Muchas gracias, Sonsoles, y gracias a DEC por invitarnos y darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia y contaros cómo estamos involucrando a los empleados en el proyecto que estamos construyendo. Bueno, para los que no nos conozcáis, somos, como decía Sonsoles, un banco muy joven, un banco digital, que nos definimos como un banco… estamos especializados en soluciones de crédito y ahorro. Nuestro principal producto es la tarjeta de crédito, aunque también tenemos depósitos. Y bueno, somos un banco sencillamente práctico. El tema de hoy es cómo involucramos a los empleados en la mejora de la experiencia de cliente. Bueno, pues nosotros vimos qué mejor momento para implicar a los empleados que en el lanzamiento de nuestra propia marca, que fue hace nada. Os voy a poner un vídeo que resume ese día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Pues sí, nuestra marca es WeThink. Banco Populare se transforma en WeThink. WeThink va a cambiarlo todo. Así que bienvenidos a WeThink, la nueva banca digital. Tenemos que hacerla nuestra, introducirla dentro de nuestra forma de ser para precisamente vivir esos valores y esos atributos de los que hemos hablado durante toda la mañana. Somos WeThink y el futuro es ahora. Bueno, la fiesta continuó, pero lo que os quería decir es que este evento no solamente sirvió para contar más en detalle quiénes éramos y dónde queríamos estar, sino también y sobre todo para que todos nos sintiéramos parte de este proyecto que estábamos construyendo juntos. Y la verdad que fue un día histórico en nuestra marca. Salimos todos muy motivados. Bueno, en WeThink el cliente está en el centro de todas nuestras decisiones y en torno a él hemos creado nuestro plan estratégico, que básicamente tiene cinco ejes. Cada uno de ellos tiene una serie de iniciativas estratégicas y todo está soportado por unos proyectos, Rocket, que es nuestra cultura, Lean, que luego hablaré de ellos, y Advanced Analytics, que son unos proyectos que están ayudando, unos facilitadores que soportan el resto de iniciativas. Bueno, esto es el qué. Tenemos claro quiénes somos, hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo realmente importante es cómo lo vamos a hacer. Y aquí es donde me voy a detener más. ¿Por qué? Porque yo creo que desde mi punto de vista hay un punto diferenciador en cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos implicando a los empleados en construir nuestra marca y nuestro proyecto. Este es un ejemplo. En WeThink, por ejemplo, somos los empleados los que estamos manejando o desarrollando estas iniciativas estratégicas y liderándolas, haciéndonos responsables de los proyectos, de la estrategia de ese proyecto, de crear el equipo y siempre contando con el talento interno de la compañía. Todo esto, este nuevo proyecto, que supone un nuevo modelo de negocio, una nueva cultura, una nueva tecnología, una nueva ubicación física, está requiriendo un cambio cultural brutal. Hay unas nuevas formas de trabajar que son fundamentales para llegar a hacer lo que estamos haciendo. En primer lugar, destacaría que estamos trabajando con el modelo de competencias y fomentando las habilidades de los empleados, contando siempre con el talento, como decía, con el talento interno. Además, estamos trabajando mucho por proyectos y por proyectos transversales. Y os pongo un ejemplo. Nuestro compañero Gonzalo, que era el responsable de Fraudes, ha salido de SubAo y ahora está liderando una de las iniciativas estratégicas, que es Customer Journey, un proyecto totalmente nuevo para él, pero es el que ha asumido ese rol, esa responsabilidad y ese proyecto, y el que esta gestión ha creado un equipo de personas de diferentes áreas, de diferentes departamentos, que están dedicando un 100, un 50, un 30% del tiempo a esta iniciativa, con distintos perfiles y distintas capacidades. Por supuesto, en nuestro caso, siempre todas las decisiones están tomadas teniendo en cuenta al cliente, que le ponemos siempre en el centro. Estamos trabajando, simplificando los procesos, para eso nos está ayudando mucho la metodología Lean, para eliminar todas las ineficiencias, ser más ágiles, más rápidos y ganar tiempo. Además, estamos creando un entorno donde es fundamental la participación de las personas, es decir, que todos nos sintamos cómodos como para proponer, hablar, preguntar. La comunicación, igual, estamos trabajando… Para nosotros es muy importante que la comunicación sea mucho más transparente, tanto hacia afuera como hacia adentro. Internamente, por ejemplo, nuestro director general se reúne todos los meses con los empleados, de forma abierta, para hablar de diferentes proyectos. En esas reuniones todos tenemos la oportunidad de preguntar, rebatir, cuestionar directamente con el presidente. O bien, el comité ejecutivo, cada uno de los miembros del comité ejecutivo lidera al menos dos desayunos al mes con distintos grupos de empleados para lo mismo. Para, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo mal? ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de cliente? ¿Cómo podríamos rebatirnos? ¿Esto lo estamos… Realmente este proceso sirve? En mi caso, no. Todo este tipo de comunicación y colaboración, co-creación, ayuda muchísimo. Con todo ello, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo una estructura muchísimo más plana, más horizontal. Y, por último, fomentando mucho la innovación. Ahora mismo estamos trabajando en la implementación de un nuevo modelo de innovación en el que la participación de los empleados es crítica, es crítica a la hora de proponer nuevas soluciones para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Bueno, aquí tenéis algunos de los proyectos transversales que afectan a toda la organización en los que hemos estado trabajando y estamos aún trabajando. Los hemos agrupado para simplificarlos en tres pilares fundamentales, que son el entorno, las personas y la tecnología. Y si nos detenemos un poco en el eje de las personas, pues veréis que trabajamos mucho, por ejemplo, con la metodología de Design Thinking, donde todos los empleados aportamos. Nadie es mejor que nadie, sino que todas las opiniones son importantes y válidas para construir mejores soluciones. El modelo de liderazgo, como decía, el modelo de competencias es fundamental. Siempre trabajar en función de las habilidades que cada uno tiene y potenciarlas. Voy a coger un momentito de agua. Y Lean, como os decía. Esta última parte, este último gráfico de abajo de la diapositiva, a mí me gusta mucho porque para tener éxito creo que hay que vivirlo. O sea, hay que vivir el proyecto y hay que hacer lo suyo. Y para nosotros no solamente es válido que el empleado sepa dónde vamos y sepa lo que tiene que hacer. Creemos que para tener realmente éxito lo tenemos que sentir, lo tenemos que sentir como propio. Y la única manera de hacerlo es darle al empleado la capacidad de asumir su responsabilidad, de que tome las riendas y de que cree, co cree y opine. De esa forma es cuando uno realmente siente el proyecto como suyo y lo vive. El otro día estaba hablando con un compañero que se ha incorporado recientemente a WeThink y me decía, es que realmente se percibe que vosotros estáis viviendo este proyecto, pero bien. O sea, porque es verdad que lo estamos construyendo entre todos y nos sentimos pues muy satisfechos. Quería compartir con vosotros un ejemplo de todo esto que estábamos hablando. Queríamos crear, para crear nuestra app, buscamos un grupo de empleados con pasión por la tecnología. Y conseguimos un grupo de, como ellos denominaban, frikis tecnológicos, que nos ayudaron a empezar a avanzar qué funcionalidades podía tener la web, en fin, qué tecnología tendría. Y usando Design Thinking. Bueno, pues empezamos a trabajar y demás. Pero una de las cosas chulas de este proyecto fue que, como os decía, el cliente siempre está en el centro. Pero es que en este caso se tradujo en que este grupo de empleados acudió físicamente a hablar con los clientes, a tomarse un café en su lugar de trabajo. Es decir, a ver, qué funcionalidades les gustaría que tuviera nuestra web, de qué manera les gustaría que nos relacionásemos a través de la web. Y gracias a eso empezamos a ir a construir. Creo que esto ejemplifica muy bien cómo implicar a los empleados en la mejora de la experiencia de los clientes. Bueno, lo paro ahí un momentito. Claro, toda esta nueva forma de trabajar requiere de un espacio acorde a estas necesidades. Entonces, estuvimos trabajando en un… Cambiamos, hemos cambiado hace nada de un año, creo que llevamos, de oficinas. Y de nuevo, implicamos a todos los empleados en este proyecto. Y no se trata de una decisión tomada desde arriba, nos cambiamos y nos cambiamos a este edificio y vamos a ser así. No. Entre todos decidimos la zona, la mejor zona para que se ubicara el edificio. Y no solamente eso, sino cómo nos gustaría trabajar y qué diseño deberían de tener las oficinas para que se cumpliera esto. Nosotros necesitábamos un lugar donde se fomentase mucho más la comunicación, la colaboración, la cocreación, la innovación. Y el resultado es este. Somos WeThink, el banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro. Somos un banco sencillamente práctico. Como sencilla es nuestra forma de hacer negocios, relacionarnos y nuestra forma de trabajar. Nuestra nueva sede refleja esta manera de ser donde las personas son el centro de todo, porque este edificio lo hemos diseñado entre todos. Es un espacio abierto, conectado y flexible, que fomenta la comunicación, la colaboración, la innovación y la cohesión entre nosotros. Contamos con una gran tipología de espacios que se adaptan a las diferentes formas de trabajar en nuestro día a día. En equipo, por proyectos de forma individual, concentrados, conectados o en reuniones one to one, de una forma ágil y rápida. Donde podemos ser más creativos e innovadores. Y donde podemos reunirnos en pequeños o grandes grupos para compartir ideas e información, como en nuestro comedor que se transforma en auditorio. Además, contamos con la última tecnología que nos permite trabajar en cualquier espacio y sin papeles. Nuestro edificio es un espacio que construimos entre todos. Y gracias a nuestro esfuerzo, logramos el mejor lugar para trabajar. Conseguirlo es fácil. Hemos diseñado unas pautas de convivencia básicas. Respeta el silencio y la concentración de tus compañeros. Mantén tu espacio limpio y ordenado. Hasta las pautas de convivencia, qué se puede comer, dónde se puede comer, no sé. Todo lo hemos hecho entre todos. ¿De acuerdo? Y me gustaría terminar con esta imagen que para mí es muy especial. Es el día que lanzamos el plan estratégico. Y es especial porque, como os decía al principio, lo hemos construido todo en torno al cliente. Y desde mi punto de vista, creo que para tener éxito, como os decía, todos tenemos que estar implicados. Entonces, aquí estaban todos nuestros compañeros y demás. Mencionar solamente que la estructura de este evento fue muy curiosa porque nuestro presidente nos dijo, dice, yo voy a dedicar súper poco tiempo a contar lo que serían las líneas estratégicas, ¿no? Hacia dónde vamos. Muy, muy, muy poquito. La gran mayoría del tiempo que estuvimos allí fue para ejemplificar el cambio de las formas de trabajo que… ¿Cómo íbamos a cambiar nuestra forma de trabajar? Lo hicimos con empleados que salieron allí y explicar que, por ejemplo, nos atreviésemos a asumir nuevas responsabilidades, que lo comentabas tú antes, ¿no? Si nos equivocamos no pasa nada, hay que aprender de los errores, pero seguir adelante. Entonces, simplemente deciros que desde mi punto de vista, vamos, me siento súper afortunado de formar parte de este equipo y de este proyecto. Muchas gracias.